Este jueves 5 de septiembre en Daule se llevó a cabo la colocación emotiva de la primera piedra de Casole y Plazole, el más reciente proyecto de Uribe Schwarzkopf, en sociedad con el grupo Slibe S.A., ubicado en el kilómetro 10 de la vía San Borondón. En el evento asistieron autoridades como el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, el economista Otto Sonnenholzner y el gerente general de Uribe, Josef Schwarzkopf. Casole se caracteriza por ser un conjunto de viviendas situadas sobre torres escalonadas en una colina, lo cual maximiza las vistas panorámicas para cada residente. Esta configuración aprovecha el relieve natural para fomentar una integración visual espacial que enriquece la experiencia residencial, reflejando una simbiosis de innovación y tradición en el diseño. El proyecto incluye una plaza comercial, Plazole, en la base de la elevación que va más allá del enfoque comercial convencional, ofreciendo departamentos para estadías cortas, gimnasio, co-working, oficinas modernas, restaurantes y tiendas que se entrelazan para generar un entorno entretenido y seguro. Otto Sonnenholzner, quien conforma parte de este proyecto, señaló que se encuentran contentos de haber encontrado en Uribe Schwarzkopf un aliado ideal. Bueno, contentos, ¿no? En representación de Slibe, que es nuestra empresa constructora ya con más de 20 años de trayectoria, contentos de haber encontrado en Uribe Schwarzkopf un aliado ideal. Hace menos de un año ustedes nos acompañaron en el lanzamiento de este proyecto y la verdad agradecidos con quienes nos han dado una tremenda acogida, han hecho posible que hoy ya pongamos la primera piedra de Casole y de Plazole y que además lancemos Casole 2, una nueva torre, aquí mismo, en el punto más alto de la zona de mayor desarrollo y plusvalidad del país, en este eje de Daule y San Borondón. Y bueno, agradecidos, contentos, felices de saber que a pesar de las dificultades que hay en el país, quienes creemos en el Ecuador podemos seguir invirtiendo, podemos seguir creciendo y generando espacios únicos para las familias, para las empresas, para que puedan tener un lugar a que desarrollen su vida con tranquilidad, con seguridad. El alcalde de Daule, Wilson Cañizares, mencionó el aporte que ha tenido el sector público para beneficiar a las inmobiliarias. Este proyecto urbanístico, Casole, que como usted ve, pues se encuentra prácticamente en un cerro donde la brisa y el río Daule puede ser observado. Aquí va a haber proyectos de edificios. Imagínese que si ya estamos en lo alto, ¿cómo no será en un décimo piso del edificio? Entonces, como hablábamos en la primera piedra que estamos poniendo el día de hoy, pues el municipio Daule ha dado las facilidades también para que todos los proyectos nuevos se implementen. Hemos reducido el tiempo para los permisos de construcción, hemos hecho las obras del sector público necesarias para mejorar la movilidad, para que tengan los servicios en cada comunidad. Y esto pues también aporta o abona a la inversión privada que estamos recibiendo. Casole es una obra que se eleva como una moderna interpretación de una exquisita villa de la costa mediterránea, entregando una vista panorámica sin límites, que se extiende hasta el horizonte donde el ritmo relajado de la vida se funde con la vitalidad de la naturaleza y la seguridad. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.